Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pajarito Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos decimos Me enredo en amor, sin ganas de fuerza por ver si te olvido Desde que la noche de nuevo comprendo que necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las suaves paridas Procuro cansar, llegar a la noche y llamar sin sentir Y algo en nuestra casa tan sobrecateada Y no se va a llegar Y lo que haría Porque estuviera en azul Porque vinieras tú Conmigo Y lo que haría Por no vivir así Por no sentirme así Por vivir más Perfecto Dijo Por no vivir así Siguiendo la luna, su palo abrigo Recuerdo dejar, viajando al lugar Hasta los ojos que sigo Me entrego en amor Si el canal de su reza Por el sitio de un grito Y llega la noche que yo te enfrento Que te necesito Recuerdo ir fidalte Reciriendo el día mil cosas distintas Recuerdo ir fidalte Pisando y montando la lluvia y caída Recuerdo que no salgo Llegará la noche que se se impida Y en nuestra casa tan sola y caída No sé lo que haría Lo que haría por que tu vida Por que vivieras conmigo Lo que haría por no vivir así Por no sentirme así Por que vivieras conmigo Por que vivieras conmigo Por que vivieras conmigo Y en nuestra casa tan sola y caída